¡Ya es hora, Perf! ¡Queso Pía está abierto! Mi fiebre llega a grados que jamás alcanzó Cuando mi queso trapezo por el aire voy Porque cualquiera que sea el queso lo conozco yo ¡Queso Pía! ¡Queso Pía! Con queso nuestros sueños se hacen realidad La fantasía de un queso sin final Los árboles de Buda tienes que probar ¡Queso Pía! Es como utopía, pero con queso ¿Queso? ¿Queso? ¡Nuestro concurso está por empezar! ¡Queso! ¡Ay, ¿por qué no contestas? ¡Ay, Agente P! ¡Si tuvieras tu sombrero!